Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir Ya practiqué en el espejo Y hasta pedí consejos Para hacerte reír Y ya compré caramelos Me peiné el pelo Como te guste a ti Yo estoy pidiéndole al cielo Que cuando me veas Te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo Más frágil tal vez Me haces niño Y no pienso que sé Y llegaste a mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro pero alumbra No estaba vacío pero me llenaste No estaba herido pero me curaste Me miraste y me mataste Volví a la vida cuando me besaste Con tus ojos chiquititos Sentí que mirabas Muy dentro de mí Yo te imaginaba desnuda Toda mi armadura Caí ante ti Me haces ser inocente otra vez Más ingenuo Más ingenuo Más frágil tal vez Me haces niño Y no pienso que sé Y llegaste a mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro pero alumbraste No estaba vacío pero llenaste No estaba herido pero me curaste Me miraste Me mataste Volví a la vida cuando me besaste Me miraste Me mataste Volví a la vida cuando me besaste Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh Oh